Impotencia y dolor es lo que sienten los moradores del municipio El Copé y Cesar por el asesinato de un adolescente de 14 años, en hecho registrado en la calle 4 entre carreras 22 y 23 cerca de un caño. Al momento del hallazgo de Juan David Bravo Torres, fue encontrado con golpes en la cabeza y demás partes del cuerpo, lo que sorprendió a la comunidad, la misma que llamó a la policía para que se apersonaran de la situación. Las voces de alerta dieron aviso a los investigadores de la seccional de investigación criminal Sijín de la policía para que pudieran dar inicio a las indagaciones y recolección de elementos materiales de prueba para poder establecer la identidad del asesino y de esta manera constatar cuáles fueron los motivos que lo llevaron a que diera muerte al adolescente. Han pasado varias horas del crimen y el Copé sigue de luto por la muerte de Juan David Bravo Torres, el cual residía en el barrio 27 de abril, y quien habría tenido inconvenientes con un menor. Esta y otras hipótesis están siendo estudiadas por la Sijín.